Cuando hacemos referencia o requerimos en nuestras actividades, imágenes, videos, archivos vectores, íconos, lo más fácil es que la gente recurrimos a bajarlas de internet común y corriente de cualquier explorador. Pero eso nos puede llevar a tener inconvenientes más adelante, ya que todas las gráficas y lo que nosotros encontramos en internet, no todo es gratuito. De allí que para lo que estamos planteando, gráficos, vectores, videos, que nosotros requerimos para algún elemento, algún trabajo en nuestras oficinas o en nuestro quehacer diario, les voy a recomendar cinco bancos, cinco bancos de este tipo de archivos y productos, los cuales son gratuitos. Y hay una garantía que son archivos que están colocados en el ciberespacio de manera libre. Vamos para ellos. El primero, esta página llamada Pixels. Y mira la filosofía es o va a ser igual en los cinco programas que te indico. En estos cinco bancos de archivos gratuitos se maneja de la misma manera. Aquí en esta opción, en esta opción de la página, hacia abajo se pueden mirar todas las gráficas y fotos que él tiene disponibles para que nosotros bajemos. Sin embargo, aquí podemos buscar directamente fotos o videos o lo que queramos. Por decir algo, voy a buscar sobre tecnología. Escribo tecnología. Sí. Y él me va a mostrar aquí. Mira, son videos. Acercas el mouse y el video empieza a correr. Son microvideos. Son clips. Pero nos puede ayudar mucho en la parte publicitaria. En la parte de realización de presentaciones. Realizar elementos de información y comunicación para implementarlos en las redes. En las redes sociales. De esa manera yo encuentro, mira, hacia abajo la cantidad que quieras de videos. Sí. Acercas el mouse y miras en qué consiste el video. Lo mismo, acá en la parte superior donde colocamos qué es lo que queríamos. Puedo también determinarle aquí, mira, que estamos viendo 10,800 videos. Y aquí vamos a encontrar fotos que son 35,700. Entonces, tenemos nosotros la plena seguridad de que yo puedo bajar esta información. Por ejemplo, me interesa esta. Simplemente doy clic y mira, aquí está para poderla descargar. Doy clic en descarga gratuita. Inmediatamente a bajar. Otro banco de datos para recomendar y tiene la misma filosofía en su manejo. Es Pixabay. Está en el buscador. Colocamos también lo que requerimos. Y en la parte de su interno buscador, está la opción para cambiar qué es lo que queremos encontrar. Imágenes, fotos, vectores, ilustraciones, video, música, GIFs, por ejemplo. Sí, no te olvides, los GIFs son gráficos pequeños. Que tienen movimiento. Y también podemos bajarlos de la forma que le he indicado. Esto en Pixabay. Vamos a otra fuente. Esta página o esta aplicación Amplish hace la misma búsqueda, pero en este solo vamos a encontrar imágenes. Solo imágenes. Hay más de 10 millones de imágenes. Otra página que le recomiendo es esta, Vecticio. Aquí vamos a encontrar también imágenes, vectores, fotos y videos. Uno de los inconvenientes que hay en esta cuarta página que les recomiendo es que podríamos hablar de un 50-50. ¿A qué me refiero? 50 sí son gratuitas, pero hay un 50% que los elementos son o tienen costo. El determinar que tengan costo, podemos encontrar o podemos darnos cuenta que si yo quiero este video, aquí me está indicando que es gratis, él me indica. Pero mira este como ejemplo, este tiene una marca de agua. Este que estoy señalando, mira, no tiene la opción que dice gratis y a la vez tiene una marca de agua interna. De allí que si uno necesitara eso, tiene que pagar por estos videos. Y la última página que les recomiendo es esta, Astro Blocks. Esta página, aquí en esta sí hablaríamos de un 80-20. 20 son gratuitas y el 20% y el 80% económicamente establecidas con un precio. Pero la calidad de estos videos y de estas imágenes son mucho mejor que de las cuatro anteriores que hablábamos. Creo que este tipo de banco de datos le sirve a aquellas personas que trabajan en el medio creativo o en el medio publicitario. Sin embargo, también existen muchos, como les digo, un buen porcentaje, hablaría de un 20%, que son gratuitos. Hasta la próxima.